Oración de la noche Domingo 18 de septiembre de 2022 Bendigo al Señor que me aconseja, aún de noche instruye mi conciencia. He elegido al Señor como mi guía perpetuo, de su diestra jamás me apartaré. Dios fiel, se me alegra el corazón, mis entrañas saltan de gozo, y aún mi carne habita al cubierto, pues no entregarás mi vida al abismo, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me enseñarás un camino de vida, me llenarás de alegría en tu presencia, de gozo eterno a tu derecha. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga, como merecida reparación por todas nuestras faltas. Dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna, a fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos, y así amaros con fervor siempre que siente, así sea.